En 2021, las TIC seguirán transformando a Colombia. El proyecto de conectividad rural más grande de la historia del país ya está en marcha. Historias de familias beneficiadas con el programa Hogares Conectados en Mahagual. La profesora bogotana, ganadora en los Global Awards, una inspiración para las mujeres STEM en Colombia. Y en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, cinco proyectos TIC de alto impacto que continuarán transformando la vida de los colombianos en 2021. Este domingo en Mástic, mejor país.